muy bueno amigos como están estamos acá en un nuevo vídeo más para el canal que estamos con alex barracas como andas alex muy bien vamos a hablar un poquito sobre el dlc 7 y 8 bien voy a mostrar una imagen para que no me tomen como mentirita esto ahí está la imagen sacada de steam de reddit de un usuario que no voy a decir el nombre para evitar su identidad y todo pero la saque de steam sinceramente bien el dlc 7 se llama extra pack 3 y el dlc 8 origen de los saiyajins y se puso hace cuatro meses digamos antes de la salida del dlc 5 vamos a hablar un poquito de esto y de paso vean estas batallas que vamos a hacer con alex bien para empezar alex vos que pensás sobre el dlc 7 que puede llegar a traer escenarios nuevos maestros que es la puede ser también si yo pensando lo estuve pensando en los personajes que estuvieron bien yo estuve pensando en personajes que estuvieron fuera del juego digamos juego como personajes ahí que estuvieron bloqueado y nunca fueron desbloqueados yo pienso en mi la forma final en samsung fusión corrupto en trunks modo furia y también bien son de migra esos cuatro especialmente después también tengo una pequeña una pequeña y un pequeño pensamiento de que también nos pueden traer a vegueta el super saiyajin con el viaje del símbolo jide whisky ese personaje no es jugable porque vegueta transformándose en super saiyajin está su traje normal no desbloqueable en una misión secundaria pero dónde está el super saiyajin de ese personaje al igual que goku yo entiendo está bravo si además de un nuevo escenario obviamente vos alex a ver escenarios por ejemplo del dlc 6 cuál pensás que va a ser más o menos yo pienso el torneo del poder o algún escenario que estuvo metido ya está metido alex futuro de ruinas ya está metido puede haber una alternación ojo puede haber esta ciudad si esta ciudad estaría bueno ver una ciudad si está bueno ver una ciudad si como esta como la que estamos jugando ahora pero en ruinas como la saga de la gucú también puede tener razón en eso ojo si puede ser ojalá sacan un web city un web city suburbios así con la saga de la gucú ya en el dlc 4 nos sacaron a web city industrial como escenario destruido de la saga de trunks del futuro se llama futuro de ruinas pero en realidad web city industrial porque se recontra nota con la estructura de los edificios y además como era además que está la cápsula de corp afuera y todo entonces se da cuenta que es jueguita industrial bien vos alex un ejemplo el mundo del control mental cuando usted controla la mente y entra en un mundo como si fuera la falla temporal pero más oscuro yo creo que está bien también además bien el dlc 8 vos que pensás del modo historia porque el dlc 8 va a traer modo historia seguro origen de los saiyajins a que suena esto ver un ejemplo yo pienso lo mismo bardo bardo bien bardo bardo ese querido personaje que los queremos todos personaje de la ova del padre que de gucú que bien personaje bien en fin sin más preámbulos yo creo que van a venir a continuación del modo historia de bardo cuando se bloquean los cinco juegos de toki toki recuerdan eso las misiones extra primero bardo contra mira luego cojan del futuro contra los andres 17 18 y después se mete trunks del futuro de cinovers bien yo pienso porque en una parte del modo historia de ese trunks que hubiera pasado si este personaje y nos da dos opciones no si perdió y se desapareció o si está luchando en otra dimensión contra otra persona eso es lo que puede pasar vos alex que pensás ya de eso bien voy a mostrar una imagen para que vean esa esa imagen justamente del modo historia diciendo que pasa esto que pasa el otro hay para que vean miren hay dos opciones nos dan que hubiera pasado con bardo si peleo o si murió que hubiera pasado ahí puede que esa acción justamente provoque un nuevo dlc y esperemos que esté bastante bien si además también pienso que sea la continuación del modo historia del súper ojalá pero algún personaje nos tiene que sacar en el dlc 8 obviamente bueno esto es lo que puedo decir no más del dlc 7 y 8 hablando del dlc 6 voy a hacer una cosita y les voy a dejar claro un youtuber de 200k porque lo voy a decir así no más dijo que shiren era deforme ahí les dejo la imagen real de shiren la que se ve fuera del scan y se ve en lucha parado como si fuera como si estuviera parado como si estuviera sin nada en pose hay para que lo vean shiren se ve de esa manera así se ve shiren en sin over 2 sin mods con su nombre en japonés del scan de la vellum un youtuber dice ah bueno no este shiren es muy deforme que se yo no ahí está shiren en realidad señores se ve muy bien con calidad o sea se ve muy muy bien no se ve parecido a un personaje de silver se ve bastante como si fuera fuera de silver y bueno y bueno nada más es lo único que puedo llegar a decir de esto si nada más señores es lo único que puedo mostrar ahora de estos dos dlc es mi especulación si y bueno es lo único que voy a hablar de esto espero que entiendan dlc 8 lo más probable que sea una continuación del modo historia de bardock o de fu además de nuevos personajes como ya no se me un topo caulifla kefla keil por ejemplo no señores yo pienso que está excelentemente bien nada más android 17 va a venir gratis en este nuevo dlc así que por favor no vuelvan a preguntarme si viene dlc de pago ya uno me dijo no viene dlc de pago no hermano no viene dlc de pago bandai lanco nos va a seguir sacando plata más packs más de esto más del otro es lo único que voy a hablar de esto y ya se termina acá el video así que señores es nada más una especulación sobre el nuevo dlc número 7 y 8 dlc 6 todavía no salió esperemos que salga bien y que no salga con falla porque si no me voy a enojar bastante con bandai lanco así que nada más señores hasta el próximo video espero que les haya gustado espero que les haya gustado la pelea con alex y muchas gracias alex por participar muy bien señores hasta el próximo video también tienen el canal de alex para que se suscriban adios